Hay muchas cosas bellas que inspiran una canción, unos cantan a la vida, otros cantan a un amor. Es por eso que no entienden la razón de mi canción, porque habiendo tantas cosas, solo le canto al Señor. Pero a quien más voy a cantarle, si la única razón que inspira mi corazón, es aquel que en el Calvario, su vida entregó, mis pecados perdonó. Pero a quien más voy a cantarle, si la única razón que inspira mi corazón, es aquel que en el Calvario, su sangre ramó, mis pecados perdonó. Y su nombre es Jesús. Las estrellas en el cielo irradian con su fulgor, pero ninguna se compara a la hermosura del Señor. Es por eso que yo vengo a entregarle mi canción, aquel que a mi vida le da la inspiración. Pero a quien más voy a cantarle, si la única razón que inspira mi corazón, es aquel que en el Calvario, su sangre derramó, mis pecados perdonó. Y su nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús. Amén. Solo a él le cantamos. Yo lo pedí a todos.